si el te la compro el eloxy a donde te la llevo ahora le puedo eh ahora le puedo si tu hermano el pal de aquí ahora por favor calle si muerde pero que ah se me acabo de traerlo esta bien esta bien dale 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 r r r r r r Gracias por ver el video.